...digamos, logró en España, incluso a las homologías, no sé, así como es... ¿Me escucha? ¿Qué tal, buenos días? Primero agradecer de poder estar acá. Mi nombre es Mayden Fiores, soy hiperderecho. Desde el pasado un poquito de tiempo, así que estoy muy contenta de poder estar en esta oportunidad aquí con ustedes. Voy a empezar agradeciendo a la señora Elba por su fortaleza y su alegría de estar acá. Para mí nunca fue fácil decir que se habían violentado cuando la primera vez que me dieron la mano. Mucho menos debe ser fácil estar usted acá y poder contarnos lo que está sucediendo. Así que muchas gracias por toda su alegría. Conozco muy bien a Paremos. Juntos hemos hecho diferentes actividades conmigo, conmigo y conmigo. Soy consciente absolutamente de todo lo que se está conversando el día de hoy. Sobre todo porque hace un mes, más o menos, una persona que estaba dentro de una menos nos escribe contándonos el caso de Morbocón. Es un caso muy especial. Un hombre se reunió en un foro a ir a las pistas de las botas que tomaban donde podían encontrar a mujeres para poder violentar las distintas mujeres. Entonces ahí vino una gran pregunta. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué leyes nos puede amparar? ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque a veces sentimos que en internet está algo ahí como medio que abstracto y cómo podemos controlar lo que podemos hacer. Nos pudimos reunir con un grupo que se había formado de una menos. Nos comentaron que habían tenido contacto con el administrador de la página donde estaba el foro. Por nuestra parte también pudimos escribirle directamente a la empresa, a alguien que había el domino, por así decirlo. Y al otro día se le dio de baja la página. ¿Se ha logrado algo? ¿No se ha logrado algo? ¿Es importante esto? En cierta medida puede ser si podemos dar un check en un camino muy largo. Pero, como bien decían anteriormente, todo lo que pasa en nuestra vida es así, de que nos levantamos, de que agarramos los ojos, también nos va a pasar en internet. Así que no porque bajemos algo o eliminamos algo, es que ya hemos logrado realmente. Entonces, uno fue a buscarlos con una moda de sacrificio. Muy aparte, como parte del trabajo de interderecho, me fui de comisaría preguntando, ¿qué pasa si yo soy siendo víctima de acoso virtual? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis recomendaciones? Lamentablemente, y de repente es porque me ha estado muy claro en lo que podría mejorarse, me dieron distintas soluciones. Entonces, me puse a pensar, si yo como víctima, que estuviera recibiendo este tipo de mensajes, ¿qué cosa realmente tengo que hacer? ¿A qué realmente le dedico mi tiempo, mi esfuerzo y mi economía en ir, dejar de hacer cosas, dejar de trabajar y hacer algo que esté efectivo realmente? Entonces, creo que también tenemos que enfocarnos en todos los factores que puedan estar trabajando, digamos, en estas normáticas. No dejar ni un hilo suelto, porque si dejamos un hilo suelto, es ahí donde vamos a respetar más que hay un saludo irregular. Yo pienso que cuando esto es desde mi punto, un poco más social, de todas maneras, de repente al final, por ahí podemos hablar de un tema ya, algo más legal. Yo no soy experta, pero por ahí ya le damos que ya tenemos que agradecer. Muchas gracias. Adelante, vosotros. Muy buenos días. Vengo en representación de la Defensoría del Pueblo. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación y felicitar esta iniciativa, creo que es muy importante que se creen espacios en los que podamos debatir sobre las diferentes formas de violencia de género que enfrentamos las mujeres, de todos los grupos etarios, ¿cierto? Las niñas, las adolescentes, las mujeres jóvenes, las adultas mayores, etc. En segundo lugar, quisiera mencionar que la Defensoría del Pueblo, como ustedes saben, tiene la función de promover y proteger los derechos humanos de las personas, y en particular, supervisa la actuación del Estado, y en qué medio el Estado está cumpliendo sus funciones de protección de los derechos de las personas, y dentro de su estructura, cuenta con una adjuntividad para los derechos de la mujer a la que pertenecemos, que necesitamos a la Defensoría, que se lo entiende. Como parte de nuestras funciones, es también promover normas, ¿cierto?, que pudieran proteger los derechos de las mujeres, y creo que en esta, analizando someramente esta situación de ciberbullying o de acoso virtual de las mujeres, una primera constatación es que no está normado, y por lo tanto, debiéramos hacer esfuerzo, o por incluirlo en una norma que ya está vigente, o en generar una norma especial. Nos permitimos recomendar también que procesalmente, tal vez se pueda incluir como una medida autosatisfactiva, que es similar a una medida cautelar, sin que tenga que solicitarse como parte de un proceso. Es una medida autónoma, no está normada todavía en nuestro país, pero creo que vale la pena analizarlo. Y lo otro es que también como medida de protección, dentro de la ley de prevención de la violencia contra las mujeres y los integrantes de grupo familiar, también se puede solicitar, pero claro, en contexto de violencia familiar, física, psicológica, pero en contexto de violencia familiar. Entonces, puede tomarse también como posibilidad la de modificar, incluir, no creo que en esa ley, pero sí de repente en la ley de acoso calle G, en fin, incluirla como una medida, posiblemente. Entonces, bueno, queríamos aportar estas ideas que quizás puedan ser analizadas en reuniones posteriores. Gracias. Genial, muchísimas gracias. Sí, adelante. Mi nombre es Carlota Ochoa, vengo de la Dirección de Fortalecimiento de las Familias del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Primero, conforme indicaron hace un rato, felicito a la valentía de la señora Emma Mondragón. Quisiéramos saber quién la está apoyando, el Ministro de la Mujer, porque el congresista dijo que vamos a hacer de que este apoyo se fortalezca más. Acá estoy con la representante del despacho viceministerial de la Mujer. Quisiéramos saber, en primer término, quién la está apoyando, nos dé el nombre para de inmediato, regresando al Ministerio, conversar si es necesario con la viceministra de la Mujer, para ver en qué está esto, ¿no? Porque estamos hablando de, digamos, del Poder Judicial, un poco intervenir con el juez, con el fiscal, y definitivamente es importante coordinar eso el día de hoy. Punto dos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, dentro de su ente rector, está viniendo siempre, en el caso del acoso virtual, hay mucha difusión al respecto. Pero, conforme ya han indicado todos y cada uno de los intervinientes, es importante incluir esta como un delito, tipificarlo como un delito dentro de nuestra normativa sustantiva penal y dentro de la adjetiva como un proceso. No sé si incluirlo de repente dentro de las medidas cautelares, digamos, dentro de la norma de protección de la agresión intrafamiliar, o de repente crear un nuevo procedimiento, ¿no? Efectivamente somos conscientes de que actualmente el Internet es una fuerza muy potente, que no solamente está entrando al mundo infantil y adolescencia, sino también al mundo del adulto. Por ejemplo, tenemos el caso que no solamente ahora está, digamos, convocando, invitando al suicidio a niñas, a mujeres, adolescentes, el caso de la ballena azul, ¿no? Esa es la fuerza, digamos, del Internet. Pero, como ya hablaron de algunas legislaciones que sí sancionan esto, por ejemplo, tenemos que el creador, un ruso, un adolescente ruso, ya ha sido detenido por las autoridades. Entonces, nosotros debemos de ir, enfrentarnos, ir directamente a la sanción de los responsables. ¿Mecanismos? Bueno, para eso estamos aquí. Tenemos que idear mecanismos para la identificación, para la captura, también crear mecanismos más idóneos para la prevención. Salir a campo, hacer labores de difusión, y también de identificación de los posibles, de las posibles personas que puedan a futuro cometer, ahora ya podríamos, entre comillas, estos delitos, ¿no? Cometer estos delitos. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es María Teresa Gutiérrez Pajares, también del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Realmente, el caso de la señora Mondragón me ha llamado sumamente la atención, en este caso, sobre todo, especialmente por el tiempo que tiene desde el momento en que la separaron a ella de su hija. Y realmente es de extrañar que la justicia no haya subsanado esta situación a favor de la madre y que haya permitido de que hasta la fecha, teniendo a su hijita ya seis años, ella todavía no haya, digamos, no ha podido, digamos, obtener alguna sentencia favorable en este sentido, si es que realmente han intervenido judicialmente, ¿no? Como ya lo ha manifestado anteriormente, nosotros estamos dispuestos, digamos, a subsanar esta situación y que sería, pues, ideal de que realmente en algún momento la señora Mondragón nos dé los detalles precisos acerca de esta situación, de la cual realmente nos llama bastante la atención y que en ofrecer incondicionalmente los servicios del Centro de Emergencia Mujer, del Ministerio de la Mujer. Muchísimas gracias. Sí, adelante, por favor. Hola, Eva Machado, del Paro Internacional de Mujeres. Bueno, estoy completamente de acuerdo con todas las cosas que se han planteado con las compañeras. Sé que muchas de mis compañeras que están sentadas aquí, ellas mismas han sido violentadas por participar en medios hablando del acoso y que luego extraños les escriben y les dicen, o sea, cosas terribles y las coaccionan o les dicen, borra esto y tú, ¿por qué opinas? Entonces, ellas van a hablar sobre el acoso que mujeres de a pies sufren y finalmente son acosadas, doblemente acosadas. Esto pasa a cada rato. También, nosotras hemos tratado de comunicarnos con representantes de Facebook porque la clásica en los espacios de Ni Una Menos, de las Respondonas, en estos grupos de conversación, es de que se dicen, han visto esta publicación, publicaciones de Macho Peruano que se respeta, Chibolo, Lizurataz, Tilo Sin Roche, estas páginas que son, digamos, graciosas, entre comillas, y que dicen, comparten contenidos misógenos, violentos, desagradables. Y bueno, entonces, puede ser que 100, 200 mujeres le hagan reportar, reportar, reportar a la publicación y nunca se la bajan, nunca se la bajan porque según las políticas de Facebook, a pesar de que están generando un mensaje de odio, de violencia de género, no infringen las leyes de comunidad. Y eso es algo preocupante porque, bueno, finalmente Facebook es un negocio, entonces a ellos una base de datos de una fanpage que tiene 100.000, 200.000, 300.000 followers es importante porque los ayuda a hacer su segmentación de publicidad y etc. Pero en cambio a nosotras nos violenta. Entonces, ¿cómo nosotras las mujeres podemos generar un tipo de apoyo, de saber por qué Facebook a estas páginas tan pintadas como graciosas, les dan esa permisividad, ¿no?, de que compartan ese tipo de contenidos. También, bueno, otra cosa que es muy común es que sea, por ejemplo, que alguien esté en contra de las, de las, de nosotras que nos denominan feminazis, y pam, simplemente, esta es la cuenta de tal, vayan y bulenla, ¿no? Entonces, y ponen tu teléfono y esto, y sé de compañeras que son víctimas constantemente de grupos cerrados en donde se comparten sus fotos, sus datos personales, dónde las puedes encontrar, y eso finalmente, o sea, a estas mujeres que están dedicadas a luchar contra la violencia, mujeres de pie, las terminan agrediendo. Entonces, sí, este, bueno, obviamente es una mesa de trabajo que trata la temática de cómo protegernos, pero sí necesitamos mecanismos de manera urgente porque, o sea, siempre se nos tira de exageradas, y finalmente pasa el tiempo y siguen saliendo estos casos. Este, gracias al Ministerio de la Mujer, vemos que la ayuda a mujeres violentadas es inmediata, nos responden, este, se comunican con nosotras para respondernos, para decirnos, sí, sabemos, tomamos conocimiento de este caso, estamos ayudando, nosotras fuimos las que vimos lamentable hecho de la violación del violador de Santanita, y decidimos realizar una búsqueda personal, porque cuando preguntamos a las autoridades qué se iba a hacer, no nos respondían, entonces al día siguiente decidimos, nosotras iniciamos, digamos, una búsqueda de ese sujeto, ¿no? Queremos que este tipo de cosas no sean avaladas, queremos que la gente reaccione, que lamentablemente no podemos convencer a todo el mundo, porque sabemos que hay chicas que sí, ay, pero es una broma, y lo avalan, ¿no? Pero, ¿qué pasa con ese tipo de mensajes? Se siguen normalizando, y es como que pasa el tiempo y siempre va a ser, este, normalizado como una broma, y las exageradas, y las, ay, no, las, este, amargadas, no somos las otras, o sea, nosotras somos mujeres comunes y corrientes, somos algunas madres, otras no, profesionales, o lo que sea, y eso no quiere decir que nuestra vida siempre esté a la defensiva, o viendo de qué manera, este, estamos, este, o sea, de mal humor o con ganas de ver todo mal, no, nada que ver, sino que al contrario, queremos, estamos viviendo nuestra vida tranquila, si de pronto nos encontramos con este tipo de acciones, mensajes que nos indignan, ¿no? O sea, el caso de esta chica que estaba yéndose a trabajar en el tren y, este, un asqueroso se masturbó y le eyaculó encima. El chico ahora está, el hombre este está libre, o sea, este, y ella misma pregunta, ¿qué va a pasar con un hombre, o sea, si él se encuentra con una chica menor, de 11, 14 años, petrificada? Yo tenía 8 años cuando fui al mercado con mi mamá y un viejo me metió la mano, o sea, ¿qué iba a hacer? No sabía ni decirle a mi mamá, me quedé congelada. Entonces, esto, de verdad, es muy común y necesitamos, obviamente, que se le tome más importancia, ¿no? Que no se diga de que somos radicales y lo que sea. O sea, acá nadie viene con las ganas e intenciones de pelear y de que se siga fomentando, de que el feminismo es la superioridad de la mujer sobre el hombre, o que nosotros odiamos a los hombres. No, lo que queremos es vivir mejor. O sea, estamos, vivir sin violencia, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Sí, sí, siempre que hablamos de estos temas recibimos un poco las mismas respuestas, ¿no? Podríamos ir a tener un catálogo y se repite una tras otra, que es lo mismo cuando yo hablo de los temas LGBT, ¿no? Desde exagerado, desde no es un problema, hay temas más importantes, ¿no? Esa es otra cosa que te dice. Creo que cada uno de estos argumentos ya, bueno, temáticos también, o todo lo ves desde ese enfoque. Y claro, una de las cosas que creo que hace el feminismo es nos enseña a mirar la realidad desde la posición del vulnerable. Siendo ese vulnerable una mujer, siendo ese vulnerable una persona afro, siendo ese vulnerable un chico gay, y creo que ahí radica el principal valor del feminismo en nuestra sociedad. Lo que yo quisiera es, por favor, que los que quieran seguir participando lo puedan hacer, y ahí soltar una pregunta para ver qué ideas salen respecto a las siguientes acciones que podemos tomar. Antes de darte uso de la palabra, quiero darles el saludo de la congresista Indira Huilca, que es la presidenta de la Comisión de la Mujer, que la invité, pero lamentablemente hoy día está en el sur, en una actividad que ya tenía programada, pero sin duda se nos va a unir en las siguientes mesas que tengamos. Adelante, por favor. Bueno, buenos días. Mi nombre es Claudia Ferela Félix Pacheco, soy abogada de la Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En principio, quiero agradecer la invitación. Lamentablemente me llegó hace una hora, una hora antes de que yo pueda venir, a mí directamente, que puedan estar relacionados con este tema. Los voy a tratar de evocar de manera tecnomemorística. Y bueno, y va por ahí un poco el aporte que quisiera dar en principio, bueno, al igual que quienes se han conocido por el tema, saludar a la persona, a la mujer que tenemos a nuestro costado, a mi costado, en principio, por la fortaleza que tiene, yo creo que sí, efectivamente, si es que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, creo definitivamente que le toca una labor importante para apoyar este caso y de considerarse necesario, es evidente la necesidad de articular con el Ministerio Público una acción urgente, con el Poder Judicial, quien esté viendo su caso, y si fuese necesario el apoyo de la defensa pública, en nuestro caso, estamos dispuestos a apoyar también, podemos coordinar una acción en conjunto, a veces no creo que es urgente. Bueno, como segundo punto, decía yo que vengo en representación de la Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria, que es una dirección, un órgano de línea del Minjus, en el que manejamos, impulsamos políticas públicas de prevención, en muchos casos, por ejemplo, impulsamos una política de tratamiento, de prevención y tratamiento frente a los adolescentes, para los adolescentes en conflicto con la ley penal, no sé si han escuchado hablar de la política Puedo, también tenemos una política frente a la trata de personas, tenemos una política frente a los delitos patrimoniales, en muchos de estos casos, en los tres primeros, hablamos de ejes de prevención, en otros casos, como la política penitenciaria, hablamos ya de ejes de tratamiento o de reinserción social. Nosotros tenemos, hemos trabajado desde la Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria, que a su vez es la Secretaría Técnica de un Consejo Nacional de Política Criminal, el año pasado, se impulsó la revisión del proyecto de nuevo código penal, que venía manejando la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a cargo del congresista Salvador Herési. Y bueno, el trabajo terminó en el marco de estas mesas de trabajo que se desarrollaron para revisar el código penal. Se tocó, obviamente, este punto en el artículo correspondiente, que ahora no recuerdo, evidentemente, porque lamentablemente son muchos artículos. Y recuerdo muy bien que se incluyó una precisión, una modificación, incluso un agravante, en el sentido de que cuando el acoso se produce a través de medios virtuales, medios informáticos, tecnologías de la información, etcétera. Entonces, me parece que sí, porque se ha conversado, se ha hablado, se ha opinado en ese sentido de ver mecanismos para la sanción de este tipo de fenómenos delictivos. En principio, yo reconozco y asumo que es un fenómeno social que genera un conflicto que es pasible de ser sancionado. Eso no lo puedo discutir. Lo que sí podría discutir, en todo caso, más que discutir, sí me permitiría precisar que desde nuestra dirección, nosotros, además, sustentándolo con data y con base estadística, tenemos un observatorio de política criminal. Sabemos y hemos evidenciado a través de diversos documentos de trabajo, muchos de ellos pueden ser presentados próximamente, que la elevación o el incremento de penas no tiene ningún efecto de isoacivo en la sociedad y eso creo que es evidente para muchos de nosotros. Entonces, y pasa, por ejemplo, con el feminicidio. Se ha elaborado un documento que va a salir esta semana, me parece, parece que se va a presentar esta semana y yo estaba revisando ayer esa información de que desde que se ha visibilizado que fue un paso importante, reconocible, el feminicidio en el Código Penal, la data no ha hecho más que aumentar, las cifras no han hecho más que aumentar respecto de la cantidad de mujeres que día a día mueren en nuestro país por este fenómeno delictivo. Entonces, yo me permitiría cuestionar, me permitiría advertir que no pensemos solo en la sanción como una posibilidad para hacer frente a este fenómeno. Creo que todas somos conscientes, digo todas, porque somos públicos mayoritariamente femeninos, y creo que todas aquí somos conscientes de eso, nos ha tocado verlo, por lo que entiendo en el ámbito en que cada una se desempeña. Entonces, si me permitiría en cambio sugerir alguna o proponer alguna actividad a nivel de prevención, yo el día de ayer estuve participando en la campaña frente a la trata de personas, se llama, yo le pongo cero a la trata, en un colegio en Comas. Muy interesante como este hecho que hasta hace poco no era muy abordado, no era muy difundido, y estamos viendo que efectivamente se están dando muchos casos de trata de personas en nuestro país. Acercar a la ciudadanía, acercar a los jóvenes, a las niñas, a los niños, este tipo de realidades problemáticas, es interesante y ver una estrategia de llegar a ellos, porque no es lo mismo que yo vaya, yo una abogada de 30 años y vaya y le diga a una niña cómo tiene que reaccionar, a que vaya, por ejemplo, un artista que ellas, con el que, o con la que ellos se identifican, es por ejemplo una estrategia de difusión de medios que se maneja también en la dirección. Entonces, yo me permitiría sugerir actividades a nivel de prevención que creo son mucho más importantes en este fenómeno que creo todavía puede ser levantado o puede ser, o puede manejarse, o se puede hacer frente desde esa arista, sin dejar de lado y lo planteé en primer lugar porque es la labor que nos toca también en mí, particularmente, en mi trabajo, el tema de la sanción. Es un fenómeno efectivamente que cuando ya se produce hay que ver cómo se sanciona la persona que lo ha hecho y nos ha estado circulando las imágenes de las cosas que tiene que ver la señora. Es realmente preocupante y también es preocupante y es alarmante y es detestable lo que se ve en el tema del acoso callejero y el acoso específicamente virtual. Entonces, yo me permitiría sugerir a nivel de la sanción, a nivel de este aspecto de sanción o represión, que se pueda manejar la propuesta del Código Penal que se va a impulsar. Entiendo yo que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República está realizando gestiones para reimpulsar la mesa de trabajo en Congreso, porque la etapa de revisión a nivel de CONAPOC se cerró y nosotros enviamos el 13 de enero de este año un informe con las recomendaciones y sugerencias del CONAPOC que no es más que un conjunto de instituciones articuladas interinstitucionalmente para revisar este código. Participaron representantes del Ministerio Público, del Poder Judicial, de las universidades, de diversas instituciones especialistas técnicamente en el tema del código penal. Entonces, sí me permitiría de pronto rescatar esa propuesta y ver, creo yo, que ese es el espacio ideal en lugar de generar normas independientes y hacerle más cambios al código penal. De verdad que son 500 modificaciones del que tiene el código penal a la fecha son demasiadas. Lo otro que sí me parece rescatable también es el tema, no sé si tampoco lo he podido revisar bien, la ley de violencia contra la mujer tiene una posibilidad de incluirlo como una medida de protección, sería interesante también. Bueno, básicamente esa era mi intervención. Muchas gracias. Entiendo la preocupación respecto a esta cosa que tenemos un código penal y empieza a convertirse en una especie de monstruo desproporcional y tal y que la mirada penal siempre tiene que ser una mirada sistemática pero mi temor es en estos temas que son tan difíciles de visibilizar y tan difíciles no sé por qué que muchos de mis colegas entiendan la importancia si se introduce dentro de la reforma del código penal en su integridad uno, no sé bien cuándo se va a discutir porque creo que a nivel del congreso ustedes han hecho un estupendo trabajo pero a nivel del congreso veo el tema un poco verde dos, la posibilidad que en una de estas revisiones como que el tema salga y nadie se dé cuenta es alta y tres creo que parte del valor de incluir esto como norma como proyecto de ley autónomo no es solo el resultado final que es la ley vigente sino el proceso en el cual se produce todo un debate y una discusión pública que tal vez si está dentro del código penal se pierde un poco o sea por ejemplo el tema de acoso callejero hubo muchas muchos medios de comunicación con todos los enfoques yo sé que había muchos enfoques que eran los equivocados pero el tema estaba si es dentro de una cosa más grande tal vez se pierde un poco porque claro al mismo tiempo se va a discutir la pena de los terroristas y se va a discutir temas que mediáticamente pueden ser más atractivos para los medios de comunicación simplemente un idea del aire pero entiendo perfectamente de donde viene tu comentario porque también como abogado a veces me frustra un poco como se trata el código penal y en general la normativa con concesiones penales Fátima Sí justo en la misma línea de lo que comentaba el congresista de la UNDE y yo también soy abogada y mi corazoncito de abogada me dice ordenemos la casa para qué crear más normas más desorden pero mi corazoncito de activista me dice cuándo cuándo se va a tocar el tema de las modificaciones del código penal en el congreso que nos garantiza que no ocurra lo mismo que ocurrió con el decreto legislativo 1323 que yo también soy partidaria de las políticas de prevención por eso la nueva currícula escolar me parecía un porcentaje enorme de solución a este tipo de problemas pero miren todos los problemas que eso ha cargado entonces sí por un lado yo digo y estoy convencida de que elevar las sanciones no es la solución a este tipo de problemas convencidísima sin embargo hay que dar una protección legal de un lado y lamentablemente yo creo que muchos compañeros aquí vemos que la respuesta que hay a este tipo de iniciativas es más bien de retroceso en vez de avance de pues grupos conservadores que lo que hacen es tratar de invisibilizar este tipo de problemas sin quitar la importancia a la labor de prevención que se tiene que dar totalmente lo que sí quiero dejar sentado es para la discusión que yo considero que el enfoque en la prevención por favor procuremos que sea un enfoque de respetemos hombres respeten a las mujeres mujeres a los hombres respetemos a la población LGTBI y no un enfoque de tu mujer bloquea configura tus medidas de seguridad bloquealas completamente porque tienes que cuidarte en todo momento en todo contexto sal a la calle vestida de esta manera no te expongas en ese sentido hay mucha gente que ve las políticas de prevención en ese sentido si alguien te habla bloquealo al instante que bueno no es una decisión personal pero no tiene que ser la solución por parte del colectivo agredido en este caso en eso pienso cuando hablamos de medidas de prevención y cuando es una medida legislativa yo sí creo que hay casos importantes en los que merece una visibilidad de una norma específica y para terminar algo que se mencionó creo que Eva de Paro Internacional de Mujeres habló de la empresa privada en el caso de Facebook yo creo que es también muy importante que en estas estrategias que discutamos se incorpore a la empresa privada un diálogo de alto nivel con Facebook que entiendo que otros países ya han iniciado en la que se establezcan mecanismos de cooperación para responder este tipo de casos uno segundo hay empresas privadas en el Perú que se han visto involucradas en problemas de acoso de violencia de género por sus trabajadores y hay que ver qué respuesta están dando estas empresas hemos visto ahorita nomás Telefónica bueno Movistar tenía en su página un servicio de valor agregado a los celulares de chistes machistas manda un SMS de chistes machistas y manda saludos a los miedos feministas para generar su ira entonces qué mecanismos podemos generar con la empresa privada para resolver este tipo de problemas de servicios que estén dando o de trabajadores que estén realizando tenemos el caso ya reportado de por ejemplo los taxistas de aplicación no voy a mencionar empresas pero taxistas de aplicación que en grupos de WhatsApp se mandan los contactos direcciones de mujeres que toman ese servicio con ahí un comentario del tipo esta chica está rica la puedes encontrar acá entonces qué mecanismos de diálogo tenemos con esas empresas para que tomen medidas correctivas rápidas ante este tipo de situaciones entonces yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta en las estrategias que elaboremos brevemente quería mencionar que estoy en la defensoría estamos de acuerdo con la necesidad de medidas preventivas creo que es importantísimo que se haga a todo nivel la currícula por supuesto es un mecanismo importante bueno sabemos todas las resistencias y los ataques que he recibido pero se puede hacer también a nivel de las universidades institutos centros de trabajo para eso tendremos que verificar en qué medida todos los sectores del poder ejecutivo están comprometiéndose con el plan contra la violencia y en qué medidas están incorporando este tipo de acciones de prevención sin embargo creo que es necesario que se establezca una sanción no sé si penal económica pero debe haber una sanción creo que tiene un efecto simbólico importante creo que el solo hecho de que se incluya como un delito aunque efectivamente no tenga un efecto disuasivo como el que nos gustaría tiene un impacto simbólico en toda la sociedad le está diciendo este acto o este tipo de actos no está permitido este tipo de actos vulnera los derechos de las personas en especial de las mujeres y creo que si vale la pena que lo analicemos y que en su medida incorporemos ya sea en el código penal o en una norma especial sin embargo luego de esta reflexión si me gustaría insistir en que es necesario incorporar un procedimiento rápido como el de las medidas autosatisfactivas creo que es importante incorporarlas lamentablemente no se incorporó en la ley de violencia contra la mujer e integrantes de la familia solo aparece como una media cautelar pero entre ellas hay una que tiene que ver con impedimento de comunicaciones vía chat redes sociales dentro del contexto de la violencia familiar creo que si las medidas autosatisfactivas debieran ser un mecanismo urgente es un mecanismo para casos de urgencia en la que el juez dicta inmediatamente la medida autosatisfactiva que en este caso podría ser impedimento de y creo que si debería verse la posibilidad de incluirlo en el código penal si esto es posible gracias muchas gracias si y luego si solo para estar en la misma línea que mis compañeras anteriores coincido que digamos una legislación sancionadora necesita un complemento que es la legislación de prevención no tenemos el caso por ejemplo de la ley contra el acoso callejero que establece sino una sanción que los gobiernos locales digamos regulen y establezcan sanciones específicas y por otro lado también de manera complementaria y casi indispensable también establece la obligación de las mismas autoridades de crear programas de capacitación para sus operadores para las personas que reciben las denuncias por ejemplo serenazgos etc. entonces es necesario que las dos legislaciones sean de la mano que existan mecanismos tanto preventivos como de sanción porque si tenemos solamente uno digamos ese no va a ser efectivo tenemos también por ejemplo el caso de la ley o la legislación en materia de desigamiento sexual en los centros de trabajo donde existe una sanción clara para los trabajadores por ejemplo que incurren en esos actos pero a la vez también existen obligaciones para el propio empleador de establecer programas de capacitación de difundir de establecer incluso una política interna sobre esta materia entonces creo que no podemos desligar ambas disposiciones creo que es bien importante que es clarísimo que todos estamos todos coincidimos es muy importante crear políticas públicas tanto en educación en salud también incluso en justicia porque la violencia de género es un problema estructural que involucra muchos sectores del estado pero a su vez también es urgente por un tema de visibilidad y por un tema también de tutela urgente que este problema también tenga una sanción solo eso ¿qué tal? ah, no, está bien está bien adelante bueno, de todos los de todos los aportes de las personas que me han antecedido estaríamos hablando de una norma especial una norma especial en que se incluya digamos la competencia y responsabilidades de cada uno de los funcionarios de los actores que van a intervenir en el proceso fiscal juez policía para que no le digan como en el caso este del violador en la discoteca ¿no? que tuvieron que que ubicarlo porque la policía dijo bueno ¿quién lo va a hacer? entonces en la norma tiene que establecer ¿cuál es tu función? ¿qué es lo que tienes que hacer en cuanto venga la víctima? ¿no? entonces estableciendo todos y cada una de las responsabilidades es como un manual de procedimientos una ley que establezca todos y cada uno los pasos a seguir una vez tanto para la tanto para la víctima como para la autoridad que en un inicio va a recibir la denuncia que es lo que tiene que hacer que es lo que no tiene que hacer ese es una y por supuesto las acciones de prevención que son tan importantes ¿no? en esa línea antes de dar esa palabra voy a aprovechar para hacer cherry un proyecto de ley que hemos presentado con el congresista Bruce la congresista Glave y la congresista Wilka que es el de luchar contra crímenes de odio y discriminación el enfoque desde el decreto legislativo 1323 que en paz descanse era el de simplemente cambiar en el código penal el artículo de discriminación y el artículo de agravante de discriminación y lo que hemos buscado en este nuevo proyecto de ley es ir más allá que creo que tal vez debería ser la tónica de lo que pensemos se puede hacer desde el ámbito legislativo no solo se modifica el código penal sino se señala por ejemplo un artículo sobre capacitación a operadores de justicia y a comunidad jurídica en general campañas informativas a la población generación de información se señala por ejemplo el Poder Ejecutivo particularmente a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables que se dan estudios sobre la prevalencia la violencia y la discriminación el registro de crímenes por discriminación eso se oponemos al Ministerio Público y al Poder Judicial entonces y claro este es un tema mucho más centrado en el de crímenes de odio pero acá creo que también se podría buscar esa cuestión de no solo centrarnos en la parte punitiva que es importante sino también de todo lo que tenemos que hacer en la parte de prevención creo que lo que faltaría es incluir a la empresa privada y yo lo que quisiera en la próxima mesa es convocar por ejemplo a personas que trabajan en agencias digitales sé que acá hay algunos representantes con doble sombrero pero que vengan a hablar exclusivamente desde la experiencia digital también me gustaría contar con gente por ejemplo de medios de prensa digitales no creo que hay una obligación de moderación de comentarios en páginas de noticias que no se está cumpliendo si quieren entren a cualquier noticia en la cual yo hablo sobre el tema LGBT y vean los comentarios para mayores señas y no hay una moderación y en fin hay una serie de empresas que tienen que comprarse este tema y que sería bueno incorporarlos también a estas discusiones Alejandra bueno muy buenas tardes agradecer la invitación y este es un tema súper importante bueno yo vengo del Ministerio de Justicia tengo a cargo de la Dirección General de Protección de Datos Personales yo considero que este es un problema bastante grande porque antes si ya la violencia era un problema ahora con los medios digitales es las 24 horas del día los 7 días de la semana y creo que es un problema que no se puede atacar solo de una arista yo creo que tiene que haber un tipo penal creo que tiene que haber una concientización también a los operadores que te reciben la denuncia porque puede ser que bueno les pareja que es una gracia o que no le tenga mayor importancia entonces hay un tema también pero también creo y de repente algunas personas se van a poner que hay que prevenir digamos por ejemplo en el caso de la ballena azul era un desconocido el que te pedía información y que te iba dando retos de acuerdo a la información que uno le daba dando a alguien que tú no sabías quién era en este caso unos menores de edad entonces creo que también las personas tienen que poder conocer y saber cuáles son los riesgos de exponer su información a quién se la deben exponer o a quiénes no y cómo cuidarla eso no quita que sea que tenga que haber un tipo penal y que las personas que lo hacen tienen que ser digamos sancionadas como corresponde desde la dirección general de protección de datos personales que tiene la función de la autoridad de protección de datos personales una de nuestras funciones es la orientación y la difusión en temas de protección de datos personales tanto al ciudadano como a las instituciones nuestro trabajo en primer lugar ha estado centrado en explicar a las instituciones cuáles son sus obligaciones pero ahora ya estamos empezando a trabajar con el ciudadano el Ministerio de Justicia ya en sus redes sociales está poniendo algunos mensajes al respecto lo que nosotros sí podríamos colaborar en este tema es participar en actividades de difusión hacia las personas que les indiquen cómo cuidar su información de tal manera que no se vea en riesgo y poder reducir el problema yo no digo que el hecho que uno ponga su información da pie a que sean violentadas no que nadie debe ser violentado pero la verdad es que el problema existe y creo que sí debemos de conocer cómo por lo menos tratar de cuidarnos nosotros y saber realmente cómo manejar nuestra información y no que no esté en mayor riesgo Buenos días gracias por la invitación también vengo representando al Ministerio de Justicia de Derechos Humanos de la Dirección General de Derechos Humanos justamente he escuchado los comentarios de todas ustedes y en efecto el tema de prevención es muy importante creo que es una muy buena manera de evaluar el problema ver que se puede hacer y ir tomando las medidas adecuadas para que este problema sea menor sin embargo existe la preocupación de qué se hace con el problema que existe actualmente entonces no podemos darle la espalda al problema el problema es gigante lo vemos todos los días creo que de alguna u otra manera todas las mujeres nos hemos sentido violentadas en algún momento de nuestras vidas y en efecto la violencia o el acoso virtual se desarrolla en un escenario que no es sencillo porque encima el agresor se esconde bajo el anonimato que te proporciona las redes sociales generando una relación de poder muy perverso hacia la mujer sin embargo frente a este problema es necesaria una visibilidad no sé si el tipo penal a través de una sanción sea el más eficaz porque en efecto los últimos estudios en temas penales se ha concluido que una sanción no de alguna manera tampoco persuade al agresor sin embargo en el tema de educación en el tema de las normas o de una posterior regulación tenemos que tener en cuenta los cuatro enfoques el de derechos humanos el de género el de interseccionalidad el de interculturalidad que son tan importantes para revertir todo este fenómeno hay que ver la manera de establecer estrategias basadas en derechos humanos trabajar con empresas justamente ahora que estamos trabajando el plan nacional de derechos humanos una de las mesas es derechos humanos y empresa tratar de involucrar a la empresa para ver las responsabilidades que las empresas tienen en la sociedad frente a los derechos humanos más allá de la mesa de mujer en la cual estamos trabajando de la mano con el interrector que es el ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables que además tienen un marco legal bastante preciso tienen una ley especial de violencia tienen un plan nacional contra la violencia de la mujer entonces violencia de género perdón entonces en ese aspecto sí necesitamos trabajar en conjunto necesitamos ver cuáles son los sectores que se encuentran involucrados frente a esta problemática y ver la manera no solamente en el tema de prevención sino el actuar ahora como decía María Alejandra es muy importante también cuidar el tema de los datos que exponemos en las redes sociales las redes sociales han convertido en un medio bastante peligroso no solamente para las mujeres para la infancia y para cualquier persona en realidad entonces por ese lado también habría que ver de qué manera se puede ir trabajando eso no sé hasta qué punto se puede ver la manera de incorporar dentro del ámbito de la eliminación de toda la violencia contra la mujer el tema de la violencia social porque es un tipo de violencia social incluso la violencia simbólica que existe en los medios pero sí sería interesante ver de qué manera al momento de presentar el plan nacional de derechos humanos junto con la sociedad civil vamos incorporando o vamos viendo hasta qué medidas se pueden ir tomando estas recomendaciones que han surgido por ejemplo en esta mesa gracias muchas gracias adelante buenas tardes creo ya soy Daniel Chávez de Ni Una Menos Perú este sí bueno he recogido varias cosas que ya han mencionado mis compañeras y bueno primero quería este saludar la valentía de Elba yo también soy cajamarquina entonces me choca de manera particular lo que estás pasando bueno trataremos de no sé por redes hacer presión para que tengas una respuesta concreta y rápida y urgente porque es lo que necesitas este bueno yo quería hacer una pregunta más o menos existe una división actualmente que es la divindad que revisa delitos informáticos que es de la Policía Nacional del Perú entonces no sé cuál es la situación en torno a la violencia de género porque tengo entendido de que en el tema de pedofilia ellos están funcionando bastante bien o sea encontrando pedófilos y bueno a cada rato veo noticias de que han encontrado tal sujeto con pornografía infantil y bueno este también ver si es que hay conciencia de que la violencia de género se está gestando en redes sociales porque muchas personas no lo toman de esa forma como mencionaron algunas compañeras también lo toman como a broma si es que existe en redes sociales como no es el mundo real no nos afecta entonces en redes sociales queda ahí no importa este también este si hacer énfasis en que tenemos que incluir a todos los actores dentro de de la prevención y también reeducar ¿no? a la sociedad ¿no? este en torno a la violencia de género tal vez integrar al ministerio de cultura al ministerio de educación al ministerio al ministerio también creo que es importante también quisiera integrar esto y bueno Fátima lo mencionó anteriormente invitar también a compañeras mujeres trans que de hecho sufren este tipo de acoso en línea por muchos entonces yo creo que es importante ¿no? también integrarlas a ellas bueno esos serían los puntos que he recogido y también así como integrar a las empresas privadas también ver cómo es que ellos están comunicando a través de sus redes sociales ¿no? no podemos hablar creo con medios sobre cómo moderan sus redes sociales si es que también en sus contenidos integran mensajes misóginos machistas sexistas así como en la publicidad también o sea existe un gran mundo machista lo sé en publicidad porque trabajo en publicidad soy comunicadora expresamente en redes sociales ¿no? entonces ¿cómo podemos integrar a ellos a este trabajo a que se integren en este trabajo si es que difunden estos mensajes y normalizan ¿no? y hacen apología también a la violencia de género bueno eso sería todo Fátima adelante si justo a raíz de su intervención y lo que acaba de señalar Dania pues se abre y miren que se van y se van abriendo temas un enorme tema que es el de la publicidad sexista además de los contenidos sexistas en radio televisión medios tradicionales portales publicidad sexista aquí varias compañeras visibilizamos todo el tiempo publicidad sexista y nos dicen exageradas feminazis de lo peor búsquense otra cosa que hacer y demás entonces y es un problema inmenso yo enseño legislación publicitaria en algunas universidades y les puedo decir a pesar de que el presidente del consejo de ministros avala en su discurso inaugural habló específicamente de la publicidad sexista y que se iba a hablar con todos los actores relacionados al tema anunciantes agencias y demás para abordar el tema porque se identificó como uno de los puntales también de la violencia contra la mujer no se ha hecho nada no se ha hecho nada si vamos a revisar en Indecopy las denuncias que han habido contra publicidad sexista por ir en contra del principio de educación social básicamente son de 100 denuncias habrán dos casos en los que se ha encontrado algún tipo de responsabilidad en las empresas anunciantes entonces ahí se abre una gama inmensa de temas donde claro es una medida preventiva evitar también que a través de publicidad y contenido se normalice la violencia de género se apelen a estereotipos sexistas nocivos que al final decantan en violencia real y la gente no percibe cree que es algo que no hay que darle importancia y un un anuncio que hable de la mujer cuyo entorno únicamente es la cocina es al día siguiente un feminicidio porque no le calentaron la comida al esposo entonces hay que ser conscientes de la implicancia real que tiene este tipo de situación muchas gracias antes de dar la palabra se unió a la mesa Beatriz Ramírez ella es asesora de la Concepción de Wilka como les comenté Indira está ahora por el sur en Cañete mandar saludos no puede estar acá pero Beatriz si está aquí y tiene un mensaje que darnos gracias Alberto buenos días a todas yo quería comentarles un poco cuál es lo que hemos venido haciendo desde el despacho de Indira y por qué también nos es un interés de acompañar este espacio con el despacho de Indira nosotros hemos comado como línea prioritaria de acción el cumplimiento de la ley 3036-4 que se dio en noviembre del 2015 para todos los casos de violencia contra las mujeres e integrantes de la familia ¿por qué remarco eso? porque nosotras si consideramos que en este nuevo cambio que hubo de la ley todos los casos de violencia contra las mujeres no solo en el entorno público perdón no solo en el entorno privado sino en el entorno público entran en el marco del proceso especial que está ahí regulado podemos señalar que es necesario que hayan algunas particularidades con las cuales nosotras coincidimos pero tampoco se puede decir como lamentablemente hemos ido viendo y comprobando nuestras visitas a comisarías que es otra cosa que les quiero comentar que por ejemplo un caso de acoso por parte de un tercero un espacio público no entra bajo los alcances de la ley y eso es incorrecto porque la ley cubre cualquier caso de violencia contra las mujeres tanto en el espacio público como privado además de la violencia entre integrantes del grupo familiar entonces si nos parece que es necesario digamos focalizar cómo este marco de la ley va generando algunas respuestas que lamentablemente vemos en muchos casos que no se han ido dando lo segundo que les comentaba es que nosotros hemos focalizado también nuestra atención en supervisión de ciertos servicios hemos hecho un informe de supervisión de comisarías que ustedes pueden encontrar en nuestra página web lo que hemos hecho es ir a medianoche a diez de la noche a una de la mañana diez de la mañana a las comisarías de forma aleatoria con una plantilla de supervisión que desarrollamos para mirar tanto en la sección familia como en la sección delitos preguntarle a las a las los policías si ciertos casos los atienden cómo los atienden y demás y por ejemplo una cosa que hemos visto es que cuando les preguntamos por los casos de acoso callejero acoso en espacios públicos que es una norma más bien reciente ellos señalan por ejemplo que eso es atípico que es atípico y que no se puede procesar que esas denuncias no se registran entonces por ejemplo nosotras consignamos y a todos obviamente les explicamos que es un error hemos mandado ya el informe al Ministerio del Interior al Ministerio de la Mujer a la Defensoría del Pueblo para que digamos hemos hecho una serie de recomendaciones también porque pensamos que se necesita una política estructural de cómo las y los operadores de justicia responden a estos casos como ustedes varias han dicho el tema pasa por lo normativo y sin duda alguna de hecho trabajaremos como muchas iniciativas como la que ha mencionado Alberto la crimen es una iniciativa que armamos básicamente dentro de nuestros despachos y sin duda alguna tenemos mucho por trabajar ahí en común podemos trabajar una normativa sobre el tema acoso acoso en general es un tema que nosotros también hemos venido mirando también acoso por parte de terceras personas fuera del marco familiar hemos recibido algunas denuncias también que han circulado en redes por ejemplo de periodistas a las que estas personas con cierta discapacidad mental las acosan y sin que haya mecanismos de protección y la policía no responde efectivamente no procesa entonces es una temática a la que hemos venido dándole vueltas pero a lo que voy es que si creemos que es necesario enfatizar en algunos cambios en algunas entidades para nosotros la policía nacional del Perú es crítica porque es el primer lugar donde el 70% de las víctimas que piden ayuda va y si la policía te dice que eso no se registra que eso no vale la pena probablemente ninguna norma va a funcionar entonces creo que cuenten con nosotras también para poder no solo hacer la parte normativa sino la parte de la incidencia nosotros hemos seguido con nuestras visitas de supervisión de comisarías el plan para los 5 años es visitar dos veces al menos todas las comisarías de todos los distritos de Lima hasta ahorita hemos cubierto Lima Sur, Lima Norte Lima Este Lima Centro a través de casi 15 establecimientos policiales lo hacemos en nuestra semana de representación a horas impropias lo que son justamente a las horas que una necesita ir a la comisaría y se da cuenta que la gente no está no te atiende y como ustedes saben es una congresista joven así que yo voy con ella a las supervisiones y varios policiales nos han recibido poniéndonos la cacha del arma afuera pero entonces señorita su DNI uno inclusive nos pidió la credencial de congresista para podernos atender o sea y claro y uno se pregunta si eso le hacen a una congresista qué no le hacen a una ciudadana común y corriente que va y uno encuentra lamentablemente bien bajos niveles de empatía les invito a revisar el informe de supervisión y un poco a ir uniendo juntos está en nuestra página web que es indirawilta.pe informe de supervisión de comisarías es una sistematización que hicimos y ahí la hacemos como una línea de conclusiones y una línea de recomendaciones y ahí van a ver que por ejemplo hemos puesto que estos casos se los pelotea la policía y para terminar les comento nosotros hemos ido a preguntarle a la policía por ejemplo qué pasa cuando llega una persona por ejemplo como nosotras entre 20 y 30 años a denunciar una violencia sexual de cualquier tipo no solo una violación un acto contra el pudor por parte de un tercero vas a la sección de familia y los de familia te dicen que ellos no lo ven que ellos solo ven faltas entonces te mandan a la sección de delitos vamos a la sección de delitos como todo y congresista dicen que ellos tampoco lo ven que eso es falta entonces en una misma comisaría para una cosa tan evidente como un acto contra el pudor una violación algo que tiene que ver contra la libertad sexual no hay ni siquiera una política estructurada de cuál de las dos áreas debe atender entonces eso es terrible porque si encima tú vas en shock no en una supervisión como nosotras y vas a faltas y faltas te dice que no vas a delitos delitos te dice que no y así se pelotean y tienes que llamar al comisario para que dirime el conflicto entre si te ve faltas o delitos entonces eso muestra lo mal que estamos y por cosas como esas nosotros hemos hecho 15 recomendaciones de política pública al Ministerio del Interior sobre cómo reestructurar la respuesta policial para casos de violencia contra las mujeres más allá del círculo de protección de violencia familiar que era el marco anterior de la ley sino todas las expresiones de violencia contra las mujeres las que ocurren en el ámbito público y privado como el escaso en los espacios públicos y peor aún el acoso virtual nosotros hemos visto en dos casos que hemos acompañado es que hemos tenido que mandar un oficio para que la policía incorpore siquiera la transcripción del whatsapp o la transcripción del messenger en el marco de relaciones de violencia que había por parte de exparejas porque eso es algo que a pesar de que está en el manual de la policía aprobado para el marco de la ley las y los policías no hacen entonces por ejemplo y no lo consideran un medio probatorio idóneo les hemos preguntado si ellos consideran que era desgrabar los mensajes de whatsapp y su argumento es que ellos no tienen certeza de que la cuenta sea de la del sol porque claro como tú registras el nombre y el que sale es el nombre que está registrado en tu celular no se dan siquiera la molestia de investigar si ese número pertenece a cierta persona entonces de plano es como un medio probatorio que la policía por práctica considera inválido entonces hay como muchas cosas de detalle de práctica cotidiana que hay como que modificar yo creo que la norma es importante y de hecho vamos a ir hacia ello junto con el despacho del congresista de la UNDE pero si creemos que hay que poner el debe en la guiada en como los operadores responden porque hasta que eso no cambie y no haya una política estructural de la policía nacional con capacitaciones a nivel nacional y con sanciones también porque una vez que haya alguien sancionado probablemente es que vamos a tener algunos cambios más reales entonces también cuenten para eso con nosotras muchas gracias muchísimas gracias y seguiremos trabajando más proyectos juntos pequeña acotación desde la perspectiva de la ley contra el acoso callejero que es un poco nuestra temática digamos esta ley por ejemplo establece la obligación al ministerio del interior de implementar de emitir e implementar un protocolo de atención en las denuncias que hasta ahora hasta la fecha no se ha implementado nosotros hemos hecho seguimiento y hasta ahora no hay nada sabemos que el ministerio de la mujer si ha implementado un protocolo por ejemplo de seguimiento a las denuncias a través de sus centros de emergencia entonces por ejemplo esa es una deficiencia que Beatriz muy bien decía no puede estar la legislación pero es necesario también que cada institución involucrada se comprometa y emita esos protocolos que son necesarios para su ejecución porque el gran problema más allá también de la legislación es el tema de los superadores importantísimo tomo nota para comunicarme con el ministerio del interior y así es a ver si sirve algo sea con esta oficialista y ver si podemos hacer presión porque es un protocolo que es absolutamente fundamental si lo que yo quería comentar estaba más ligado al último comentario de Fátima sobre el tema de redes sociales y contenido de redes sociales específicamente y también ligado con lo que acaban de decir de los operadores de justicia porque a mi lo que me llama mucho la atención es de que en la página de la policía nacional se difunde un contenido muchas veces que desinforma a la población y que cae en machismo es super machista o sea hace un par de horas acaban de poner un meme bueno en realidad tampoco no creo que tengan una estrategia de comunicación clara así que yo creo que su estrategia es memes ¿no? entonces al publicar memes su público objetivo pareciera ser personas incluso menores que nosotros o sea chicos de 20 años no sé no lo entiendo y pusieron un meme que hablaba sobre la violencia de la mujer hacia el hombre y bueno yo entiendo que deben haber casos muy puntuales sobre eso pero vamos están desinformando a la población totalmente incluso utilizando términos machistas llamando elfa a las mujeres ¿no? sí ha salido hace dos horas de verdad entonces me llama la atención ¿no? sí claro Facebook es una cara súper importante de esta institución ¿no? imagínense ¿qué va a pasar cuando una chica vaya a denunciar algún tipo de acoso? eso es lo que quería comentar gracias bueno sobre lo que dijo la representante de la Dirección General de Protección de Datos me remito a lo que dijo Fátima no solamente es una responsabilidad nuestra sino también de la empresa privada porque estos casos desde hace dos o tres años están dando que las mujeres que optamos por no utilizar el transporte público realmente que creo que somos privilegiadas porque hacemos un esfuerzo para poder solventarlo finalmente no queremos ser violentadas en el transporte público los micros en los trenes etc pero subimos a bueno yo sí voy a decir nombres al Uber al TaxiVid y finalmente se dan casos todos los días de que les ponen un gas que tienen que salir tiradas del carro que las maltratan que si ellas una chica de 19 años la dejaron a las 10 de la noche a su casa y a las 10 y media le escribe el conductor de Uber a decirle hola amiguita y no sé qué o sea también cuáles son los mecanismos de evaluación psicológica que siguen estos conductores porque supuestamente si yo no quiero tomar un taxi en la calle para que no me violen para que no me manoseen para que no me robe para que no me secuestren termino tomando el supuestamente que me cuesta más caro y aún así me terminan violentando entonces yo ya no sé ni qué usar y ya uno ya no sabe cuánto más va a gastar para que no te hagan daño si finalmente de alguna manera te terminan violentando y estos casos son todos los días todos los días otra cosa que quería comentar lo mismo que dice Adriana sobre cómo lucho contra la violencia si la satirizo o sea entiendo con los memes y todo eso pero realmente me parece que si bien pueden tener una buena intención dentro de la institución hay mucha indolencia como dijo la doctora Beatriz yo he ido a presentar una denuncia por maltrato psicológico y a mi lado había una señora con el ojo morado sangrando solamente a mí se me ocurrió ir y darle un vaso con agua mientras que pasaban los policías o sea y ella llegó después que yo o sea yo vi que llegó y nadie le habló le ofreció le preguntó le ayudó nada entonces está bien la gente dice no pero el trabajo tío PNP bendíceme como si fue ¿de qué me vas a bendecir si realmente la institución por dentro que supuestamente lucha por la justicia el honor y el uniforme y etcétera lo único que hacen es o sea ves esa indolencia ¿no? te faltan el respeto a ti y vas con la congresista a la mujer de a ti ¿qué le pasa? o sea entonces son cosas son súper importantes lamentablemente siento que no sé que que no lo entienden de esa manera ¿no? entendemos que quieren llegar a la gente pero llegar a la gente también es un compromiso de educación como mencionó Dania y de ni una menos es un trabajo conjunto con el ministerio su comunicación no puede estar basada en que si yo llevo a más gente y o sea a mí no me interesa este llegar a la gente o sea agarrando las jergas ¿no? o sea creo que entonces como una institución del estado va a educar y va a educar este utilizando jergas o utilizando el lenguaje peyorativo y cayendo precisamente en la misoginia y el machismo entonces creo que es importante que lo sepan las instituciones ¿no? que necesitamos un respaldo es tanto el trabajo que se tiene que hacer las entidades públicas ¿no? las empresas privadas pero tenemos que empezar a hacerlo porque si no ¿cuándo va a cambiar esto? Gracias una acotación simplemente a lo que decía Eva sobre las aplicaciones de taxi y que tiene que ver con cualquier servicio en el cual se incorporan datos personales de las personas y en este caso hablemos específicamente de mujeres poblaciones vulnerables y una invocación también a la dirección de protección de datos personales que es por favor revisemos y fiscalicemos un poco auditemos más que fiscalicemos el tratamiento de datos personales que hay en este tipo de aplicaciones porque por ahí es donde está viniendo el acoso y las agresiones tengo muchos casos de chicas que no han querido denunciar un maltrato de un taxi de un taxista porque como ese señor ya tiene su número y su dirección posiblemente entonces temen a una represalia entonces ¿qué es lo que hemos discutido extraoficialmente con algunas compañeras? ¿por qué estas aplicaciones no? primero que la comunicación con la usuaria sea únicamente a través de la aplicación y una vez iniciada la ruta se eliminen los datos personales para que estas personas no puedan tomar contacto nuevamente con la persona que pueda haber sido agredida en un servicio o hagan estos pases pues de datos para acoso ¿no? entonces es un tema que recién lo estamos percibiendo y hay cosas que trabajar ahí haciendo un ejemplo de lo que menciona Fátima hace poco denunciaron un caso en la página de ni una menos y también de respondonas del caso de una chica que tomó no me acuerdo ahorita cuál de estas empresas de taxi era pero denunció al taxista porque después de hacerle la carrera y después de que tuvieron una discusión porque el taxista no quería dejarla en el punto que ella había elegido de llegada este le escribió cosas como que racistas agrediéndola de acuerdo a su aprendizaje física no gorda de M cosas así y bueno ella lo denunció a través de las redes sociales buscó su identidad y bueno como este denunció y puso un pantallazo del perfil de este sujeto y salía al costado de su niña bueno la chica con toda la impotencia y la ira que tenía en el momento se olvidó de borrar quizás la foto de la niña y ahora la denunciada es ella por mostrar la fotografía de la niña y entonces no sé en qué está ese caso pero ahí lo teníamos bueno ese es uno de los tantos casos que publican en en el grupo de repente podríamos también articular con todos los que están aquí presentes este actualmente no estamos recibiendo solicitudes dentro del grupo secreto ya que han habido este muchos infiltrados y ataques también a quienes este cuentan sus testimonios entonces nos vimos en la obligación de cerrar este grupo y bueno y de ahí van a poder ver todas las denuncias que se escriben todos los días cada minuto cada segundo y es alucinante como va creciendo y no se hace nada bueno yo tomo nota de la denuncia que nos ha hecho Fátima porque una de nuestras labores también es la fiscalización del tratamiento de datos pero sí les pediría que si tienen esos casos nos los hagan llegar cosa que nos da un poco más a entrar a fondo en la investigación pero sí es un tema que vamos a tomar en cuenta yo les dejo dejar mi correo al final de la reunión muchísimas gracias yo lo que voy a hacer es aprovechando que tengo todos los datos de contacto tal vez hacer una pequeña base y compartirla con todos ustedes para que podamos estar en contacto creo que la mesa ha sido muy productiva primero para confirmar que efectivamente este es un tema y un tema que merece un tratamiento mayor que el que está recibiendo ahora de esa manera de decir que no está siendo tocado de la manera adecuada creo que hemos establecido que es un trabajo en varios frentes no es un tema solo legislativo penal sino que hay que impulsar esto desde la mirada de las políticas públicas y también desde las iniciativas desde el sector privado y por eso a mi me gustaría justo tenemos semana de representación en dos semanas en la que viene sino en la que viene y tal vez convocar una segunda mesa y en esa segunda mesa incorporar a personas de medios de comunicación incorporar a personas de agencias digitales y como ampliar el círculo compañeras trans incorporar la mirada desde la comunidad LGBT y seguir avanzando creo que creo que podemos después de esta segunda mesa ya empezar a aterrizar en temas más concretos para que esto no queda aquí sino que siga siga creciendo desde sí creo que el ministerio queda clarísimo que el ministerio del interior tiene que estar acá el ministerio de educación también creo que también sería interesante convocar el ministerio de cultura para la experiencia lo que ellos ha sido la experiencia de alerta contra el racismo creo que es una buena práctica de la cual podríamos aprender mucho también también algún representante del ministerio de comunicaciones creo que sería muy positivo y nada seguir construyendo está el compromiso de mi despacho está el compromiso del despacho de la comunista Wilka y seguiremos avanzando en este tema muchísimas gracias por su tiempo y nada continuamos trabajando buenas tardes con todos nos sumamos una foto ¿sí? Gracias.